En casa tengo un polluelo En casa tengo un polluelo Y el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa hay una gallinita En casa hay una gallinita La gallinita cobre El polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa tengo un gallito En casa tengo un gallito Y el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito, el papito flu flu, el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito, el patito co, el papito flu flu, el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el papito clu clu Y el gallito coro col, la gallina co Y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito mele, el perrito guau, el gatito guau, el patito guau Y el babito clu clu y el gallito coro col, la gallina co Y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tengo un perrito, en casa tengo un perrito Y el perrito mele, el perrito guau, el gatito guau, el patito guau Y el patito guau, el papito clu clu, el gallito coro col, la gallina co El pollo elopía En casa tengo una vaquita Y la vaquita mu, cordanito me, el cabrito mí, el perrito guau El carantito me hago, ballito muat El fraudito glu-glu, el gallito coro-rloco La gallinita por el pollo elopía El pollo elopía, el pollo elopía En casa tengo mi Torito Y el Torito mu, la vaquita mu El cordanito mí, el cabrito mí El perrito guau, el gatito miau, el patito guau, el patito glu glu, el gallinito coroco, la gallinita guau, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. De repente pasa un camión, de repente pasa un camión, y el camión, y el torrito guau, y la vaquita guau, el corderito guau, el cabrito mea, el perrito guau, el gatito miau, el patito guau, el patito guau, el patito guau, el gallinito coroco, la gallinita guau, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. En casa tengo un polluelo, en casa tengo un polluelo Y el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía En casa hay una gallinita, en casa hay una gallinita La gallinita cobra el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía En casa tengo un gallito, en casa tengo un gallito Y el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito, el papito flu flu, el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito, el patito co, el papito flu flu, el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el papito guau, el gallito guau, la gallina guau Y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el papito guau, el gallito guau, la gallina guau Y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tengo un perrito, en casa tengo un perrito Y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el papito guau, el papito guau, el gallito guau, la gallina guau El Pueblo PIA, el Pueblo PIA, el Pueblo PIA, el Pueblo PIA En casa tengo una vaquita, en casa tengo una vaquita Y la vaquita mu, el cordito me, el cabrito me, el perrito wow El alarmito, me amo, el bayito guac El pamito blu-flu, el jijito coroco, la paginita